No hay que nadie me levante Esa noche saludamos Camines especial para Pedro Camines DJ Juego esa noche Alguien de la prensa Hermano Santiago La presencia del sonido que va a ser Trajado No voy a la prensa esta noche Oye como dice, como dice No voy a la prensa, señoras